La dirigencia de Oriente Petrolero trabaja en el tema de fichajes y salida de jugadores que pertenecen al club. Yasmany Campos ya fue vendido a un club del exterior, aunque aún faltan algunos detalles. Hay ya el contrato firmado, el empresario lo ha llevado al club donde jugaría Yasmany Campos, pero toda operación de esta naturaleza se concreta cuando el club comprador realiza el pago respectivo. Para suplir la baja del surdo Campos, la dirigencia piensa contratar a Miguel Loaiza. Delantero de Real Potosí, Miqui Loaiza, un jugador que a muchos clubes le interesa y también le interesa a Oriente Petrolero, pero también la ficha de actuación es propietaria del club Real Potosí. He hablado con su presidente y lo mismo, pasa por una situación económica de una negociación. En defensa también se buscan refuerzos y el firme candidato es el lateral izquierdo Marvin Bejarano. Un jugador que nos interesa para reforzar nuestra defensa es el lateral izquierdo Marvin Bejarano. Él obviamente tiene el deseo de quedarse acá en Santa Cruz. Por otro lado, en San Antonio planifican que el club realice parte de la pretemporada para el torneo de apertura en Argentina. Se ha manejado y existe esa posibilidad de que la segunda parte de la pretemporada, la táctico-técnica, se pueda realizar en el norte argentino o en la misma ciudad de Buenos Aires, aprovechando las muy buenas relaciones que tiene Ramacioti con muchos clubes.